El proyecto de una huerta es un proyecto largo, de mucho esfuerzo, y que en todos los casos ocurrió porque había un director de escuela o una directora de escuela que levantó la mano y dijo yo quiero una huerta, por eso que aquí conmigo somos como 500 abanderados. Así que gracias a todos y buenas noches. Gracias a vos.